...cancha, sin mitad, con todos puntas, ahora se mete en partido y tiene por lo menos, ¿cuántos? ¿cinco minutos más? Y sí, que falta tonta de Marco Rubén, ¿no? Hoy en un momento para tratar de no tocar a ningún rival porque perdés un minuto y encima te meten en el bochazo al campo de enfrente. Se renova el juego, van cambiando para la izquierda, con Sarachi entregando para Paul, Paul para atrás, para la ubicación del Ema. La baja con dificultad del Ema, le había picado mal, al rescate va Paul Fernández, tocando para Sarachi, levanta el Uruguayo, juega larga la pelota. ¿Habrá que decir a esta altura, a ver si me seguí González, que el segundo tiempo de Boca es flojo, ¿no? Sí, y central levantó mucho. Sí, claro, pero desdibujado Boca, hace rato que no llega y está muy metido atrás. Hace largo tiempo que central merecía el descuento, llegó con el gol de Campas, ahora tiene cinco hombres ataques, la pregunta es, ¿tendrá alguna el Canalla? Aquí va la pelota para Campas, retrasado Campas en la izquierda, sin embargo en campo de Boca, salían para marcarlo, Martegani estaba encima, va la pelota al medio de la cancha. Mirá vos cómo la perdió Loera y se viene con la pelota, entregándose atrás Paul, juega la pelota ahora, buscando ahora sobre este lado, se viene adelantando Miramont. Martegani está arriba también, buscando Merentiel, la prefiere entretener Boca, ¿no? Allí la perdió Medina, de flojito segundo tiempo, la cambian con Campas, tiene que meter en el área. La pelota para la ubicación, ahora, ¡upa! ¿No fue falta contra Solari? ¿No? ¿No hubo nada? Parece, ¿no? Bueno. Parece. Enredado el final, se viene adelantando con la pelota, otra vez en central, la cambian para la ubicación de Campas. Rubén esperando en el área, Copetti también, sueltan con Solari, Solari aparece suelto a la izquierda, entregando para la ubicación de Ibarra, Ibarra la va cambiando, tienen que meterla adentro, 95-98, centro muy frontal. ¡Greta mía! Esa bola es del arquero, ya domina a Brey en la salida. Zafa Boca porque el centro es decididamente malo, frontal para darle seguridad a Brey, ¿eh? La gente empuja, Boca trata de que pasen los minutos y central que no sabemos si va a tener alguna chance concreta o no. Pudo descontar con la buena pegada de Campas. Dos minutos treinta para que sea final la bombonera, para que Boca consiga una victoria importante, clave, fundamental para el técnico y para Boca, pensando en los objetivos que le quedan. Campeonato y Copa Argentina, ya sin Sudamericana, Boca necesitaba aire y le está consiguiendo. Claro que hizo todo en quince minutos. No le sobra nada a Boca, ¿eh? Porque ha jugado bien el primer tiempo, sobre todo como dice el Gato, quince, veinte minutos donde hizo los goles, pero ha sido pobre el rendimiento futbolístico del equipo de Martínez en los segundos cuarenta y cinco. Llegando a las once de la noche de este desapacible sábado, le quedan dos minutos al partido. Gana Boca, dos a uno, Campas descontó de tiro libre, juega el colombiano, pelota larga para Lobera, la controló muy larga. Después la sacó de la cancha Paul Fernández, saque de costado para el equipo de Lecky. Y ya que falta que vuelva la pelota, ¿no? La van a buscar al costado. Ahí volvió. Sande no se quejó porque de esto conoce, esta fue su casa toda la vida. Va el cambio para Campas, la izquierda, para Campas, la juega para adentro. La pelota para Lobera, otra vez para Sande. Busca el empate central, la pelota para Lobera, escapa de la marca, casi lo toca, levanta a Lobera contra el área. La pelota arriba, Rubén que salta. ¡Tan pobre! ¡Tan pobre! Bray primero, Copetti, Rubén detrás, tuvo el empate. ¡Qué bola que tapó Bray! Otro centro al área de la pelota, arriba, salta a Rubén. Queda el rebote, toca Campas, la pelota para Copetti. Sacó al vínculo y pegó en Copetti para Messi. ¡Qué pelota para Boca! Se habrá ido la última de central. Tuvo el empate, ganando primero de cabeza, arriba Copetti, después abajo. Marco Rubén, Bray figura, se quedó con la victoria, Seneise. Tremendo lo que hizo Bray, ¿eh? Tremendo lo que hizo Bray. Estamos viendo una respe, donde la lúdicula mal abajo. Y te digo que puede ser penal, ¿eh? Falta contra Copetti, ¿no? Tranquilamente es penal, ¿eh? A ver. No. Pero reanuda. Sí. ¿Quién está en el par? Sí. Truco. La segunda vez que tienen que ir a chequear una situación y no la chequean. Sí. Esto puede ser penal para central. Quiere jugar rápido. Y deja ser en lateral el árbitro. Esto era penal para central, ¿eh? Sí, sí. Esto es penal para central. Viene que mostrar en el banco. Y en el banco central ya vieron la jugada. Es que era penal para central. Claro. Claro, claro. Va liño, truco. Va liño, truco. Dios mío. Qué nivel de arbitraje tiene Argentina, ¿eh? Pero son siempre los mismos, ¿eh? Son siempre los mismos árbitros. En Primera y en el ascenso. Esto era penal para central, ¿eh? Se acaba el partido. Gana el vínculo. Va a ser victoria de Boca. Sí. Sí. Era penal. Era una jugada mínimo como para darle un poco más de tiempo al VAR. La tiene Merentier en el área. La saca para rematar. Merentier. Afuera. Cruzado y afuera. En el final ya no hay tiempo. Será salida para central. Un final envuelto en polémica. Va a terminar caliente. Porque además, porque además, el gol de Campas viene de un tiro libre que pudo haber sido penal. Señoras y señores, este partido ya es historia. Balinho marca el centro del campo. Ha ganado Boca. Se impuso frente a...